Y aquí me pongo a cantar Y aquí me pongo a cantar Y a los rayos de un lucero Por ver si me quieren dar De la rara que yo quiero De la rara que yo quiero Y aquí me pongo a cantar 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 La cota volen que cante, la cota volen que cante, la cota vol cantaré, si sonen una peseta, la cota yo cantaré, la cota volen que cante. La cota volen que cante. La cota volen que cante, la cota volen que cante, la cota volen que cante. La cota volen que cante, la cota volen que cante. 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 La cota volen.